¿Sabes? Pues el ciudadano de Carmelito por allí, pues, quiero pagarle esa deuda que tengo pendiente y con él, pues, va a demostrar que soy un hombre de palabra. Para mí las deudas del fuego son siempre deudas de honor. Carmelito, ¿crees que yo, pues, ese día no andaba suficiente dinero, pues, va a demostrar que soy un hombre cachimbón, pues? Hombre, ¿qué? Nunca le queda mal a nadie, ¿sí? ¿Pasamos bien, cubridores, bájate? Este paco va a sobrar de plomo, ¿qué? Esta broca, no era grande, ¿eh? Pero si andamos en familia, ¿cómo se siente ya? No, no me siento feliz. Pero así andan los paleros de los ojos. Aquí andan hondos. Una gran, ¿no? Espera, pues, así vea. Como así la mía. Tome una alcantarilla y yo vine mañana. Tiene una pastilla, ¿no? Aquí es donde usted anda, eso es que usted anda, eso es pasión de chucho calambrado. No, no, es de goma, goma. Gopita. Goma. Es que mire, pues, como me pone sentimental ahí cuando me empiezas a hablar de eso, ¿ve? Pero como yo, yo, la voy a llevar, la voy a llevar. Aquí estábamos aquel día, mire, ella venía con ella. Y usted, ella vino, se la embujó y se la volvió a llevar. Sí. Y yo, bueno, eso viene con ella. Vamos a lo que vamos, pues, chucho. Sí, ya vamos, chucho, que vamos. Ahorita enfocamos en la... En la... ¡Qué jolopisto! A mí aburrido, ¿me tiene ya? Este que sea el último trato, ya. Y debemos vivirla en paz, la gente. No, no, no diciendo así. Mira, pues, da un poco de trabajo. La puede caro, ¿no? Sí, va. Pero ya, no, es que no está aquí el atleta, es el último en paz. Pero, en fin, ¿qué tal? Este cobro, no tenemos que ir, ¿eh? Sí, porque el medicano, ¿no? Y además, venía de estar bien, mire. Ya lo fuimos a buscar a todas partes. Yo sabía que iba a estar allá en el palo desde aquel... Yo sabía que si no lo habíamos hallado en aquel post, no iba a estar ahí tampoco. Este ahí está, fíjese. Si no está en otro lado, ¿dónde más va a estar? Vamos. Ahí el de menos tiene que estar. Y como dijo que ahora iba a ir a venir a cobrar. A cobrar. A pagar. ¿Y ahí los iba a nosotros también? A cobrar, le íbamos a venir nosotros. Por eso, ¿y qué más vamos a hacer? ¿Cien pesos? ¿Cien? ¿Cien? ¿Qué? Yo ya tiene que estoy. ¿Casa de croca y todo? Uuuh, que mi croca y mi nada. Vamos, pues, vamos, pues. Vamos. Yo me quise jugar ese día. Pero qué vergüenza la suya. Ellos tienen mis tres coritas. Tres coritas. Miren, miren. Vamos a decirle, pues. Gritémosle, gritémosle. ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde está, güey? El título. Lo profesional. Ustedes tienen que dar trato que se oigan... Pro... ¿Bien Proba? Sí, hombre. Déjelo que el hombre llegue a la casa, hombre. Que descanse. No le voy a gritar, eh. Que Mechito le ponga así. Que se ponga cómodo. Dije... Invadimos nosotros, mire. ¿Está? Pero lo vamos a dar de cierta distancia. De cierta distancia. Porque uno nunca sabe con qué se va a topar, eh. Por eso que tal lo sacan en bandada, ya. Y lo agarran a balanzo. Y nosotros detrás con una gran carota. No, hombre. No me quiere. Nosotros vamos a ir y presionar la zona. Ya, mira. Voy a gritar, no. No, no. No hay que tener paciencia también. Porque las cosas de la carrera no quiere. Ya tengo que llegar. No, chica, eh. Y mire. Ya se piste. Ya, ya. Está blanqueando, mire. Sí, esa tablita, mire. Mire, mire. Calofrello me dan. Pum. Pum. ¿Y cómo le vamos a hacer? Bueno, allá lo va a la hora que están haciendo el trato. Y se le dice. Y decide. Se le dice. Se le dice así, mire. Este, bueno. Dijo. Págame, dijo. Le va a decir Mencho. Mencho. Oh, putin gawai. Si a eso vengo, carnal. Le va a decir. Págame rápido, dijo. Entonces, nosotros a eso venimos también le vamos a decir nosotros. Y ya. De pago en pago, allí entramos nosotros. Pues eso. Pero bueno, a ver. De pago entramos, entramos nosotros. Vamos ahorita. Ese es el plan que llevamos. Pero si hay otra situación allí, pues tampoco nosotros vamos a andar de bobo. Tampoco, tampoco. No, no, mamá, pero tampoco. Pero mi papá, Daniel Carmelito, pues. También me lo encuentro por allí. Yo sé que es un hombre que es entretenido, pues ahí en algunos negocios, pues. Vente casualidad. Me lo ha dicho allí. Ya, 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 ya. Buenas tardes Caíto. Hola mexicano. Bien bien mi mujer, pase. Pues aquí pues un poco bien pues aquí pues. No pues aquí en Bocas de Carmelito. Pues fíjense que Carmelo ahorita no está, pero cualquier cosa quiso yo lo que quisiera era comerlo. Pues también pues. ¿Para qué lo necesitaba? Mira verdad yo pues con él quería ver si, pues nos hablábamos de negocios pues yo tengo por ahí uno de mis negocios pues que realizar y legalmente pues yo viéndolo a él pues que también es un poco inteligente. Quería echarle la mano ahí pues en algo. Pues yo creo que, bueno, mis estrategias son buenas y ya con un poco que él va ahí me vaya ayudando pues. Y podemos, podemos salir adelante pues y tal y ser mano a otro billete más pues. Mira verdad. Está bien entonces, piensa bien. Yo tengo unos mis negocios por allí ahorita ahorita. Es porque eso, tengo una mi fábrica allí de, ahorita tengo una fábrica de, de la, de la de los, ahorita que estamos comenzando allí de su ladrillo de, digamos, blog, blog, que es el mejor ladrillo pues. ¿Tiene dinero entonces? Tengo otra, otro mi proyectito por allí así bajacito. Sí. También pues tengo, contidero yo pues que me va, me echan otro mi buen, mi arito ahí de, 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 de ganancia. ¿Tan buenas ni nada que tiene el dinero? Yo siempre hago sobre, pues ahí del dinero pues usted sabe va que, pues los mexicanos son unos bastantes así, son más aventaditos pues para negocios. Sí, me imagino, me imagino. Nos gusta pues lo reino también, lo reino que quede claro pues. Y mire que las cosas están activas. Yo quería pues tratar con Carmelito pues porque... Ah, pero él no está, pero aquí soy yo. Y plantearle bien pues todas mis estrategias como están ahí con el negocio. Con la troca pues, no la habita, no la quise quedar hasta aquí pues pues. No la quise dejar por ahí en otro lugar. Pensé venir así como calladito, pues llevarle sin mucho ruido pues. Y yo, Carmelito, no me vaya, pero que esté carito por allí. Ya venía yo con una ilusión, pero también diferente pues. No, tanto, tanto así de todo el negocio. Porque también las mujeres bonitas valen la pena pues. Pues tirarles allí va un poco de, como quien dice, de química pues, usted sabe. Sí, eso sí que avanzó. Y el chiste mío pues, que ese Carmelito. A mí no, lo que no me llega pues que la ande dejando sola. Bueno, digo yo. Sí, imagínese aquí me deja sola. Es decir algo peligroso, va, nunca sale. Hablando con este, va. De que Marmelito pues. De que la ande dejando solita. Está usted siendo una mamacita, porque usted es mamacita. Ay, gracias. Hay que ser honesto, lo que es, lo que es, se dice. Es que la verdad pues, no, pues dice que yo. Está hablando de dinero pues. Ya, tú mi billetón por ahí, fíjense que. También tiene su billeta por ahí. Con, con deseo pues de encontrarme una, una chamacita pues que. Me guste pues divertirte para ahí y que. Aquí se le hacen el dinero supuestamente pues. Porque usted sabe que uno. Hay que recompensarle a las mujeres, hermosas. Ay, qué buena ella. Sí pues. ¿Qué tiene este billeta? Yo ando un dinero aquí, es posible para gastármelo. Mira. Le anda bastante dinerito por ahí, ¿verdad? Pues mire pues. No es tanto, tanto va, pero. Considero de que para disfrutar pues con alguien que realmente, pues, no existe. No, pues si de eso se trata, vamos, venga, se vamos a disfrutar del dinero. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Permítame, permítame, mire. ¿Qué pasa? No quiere disfrutar del dinero, pues. Bien, pero déjame, bueno. Venga, hombre, ahí después vamos a ver eso, venga. No, pues que mire, pues. ¿Y qué pasa? Yo me estoy sintiando un poco tímido pues, porque casi no he venido. Mucha pena, el segundo. No, entonces no hay nadie, nada, no. No, pues, no. No hay nadie, no, pues. No, pues, no hay nadie. Vengan, vengan. No hay nadie, me jago. No hay nadie. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh, 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 oh. ¿En el tío no? ¿Nay tú? Óy, ¿y ca? ¿Qué es esto? ¿Esto es lo mejor? ¿Esto es mejor? ¿Qué, qué, qué, qué ha pasado? ¿Esto es mejor? Ay, oye. ¡P гú! Hú no quiero. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Le voy a llevar agüita? ¡No! ¿Y por qué va a ir con el servicio? ¡Cállate! 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 ¡Ya la puedo! ¡Ya la quiero ocupar! ¡Cállate eso! ¡Ya de nuevo! ¡Ya no! ¡Está con ella! ¡Le dio calambre la paz! ¡Pero no habla! ¡Pero se me escarra! ¡No habla, eh! ¿Y cómo va a estar hablando? ¡Sí! ¿Qué tal viene Menchito? ¡Cállate Menchito ya está facha, eh! ¡Oye! ¡Esta tiene un mejor rey! ¡Oye! ¡Esto lo puede negar! ¡Hoy sí! ¡Mejor que diga la Jennifer! ¡Esto me voy a ser mejor! ¡Para que tú sí, hombre! ¡Miren! 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 ¡Esto es al extremo! ¡Seguro que no está remoto! ¡Con volotón fuertísimo! Ya, ya pasó el voz Entonces le decimos Le podemos decir a las nueve Ya se apaciguó Ya, ya también Ya se apaciguó, ya no se ve ruido Y le podemos decir Hazme la paca para que quede viendo, no estamos y salen No, ya podemos decir a las nueve Y le podemos decir a las nueve Y le podemos decir a las nueve Si no, no pasa Miren, miren Miren Menchito Por razón Por razón tiene ganas Oye, bien Oye, ¿qué están hablando? Oye, ¿están hablando? Sí, es que no saben Oye, sí, no pasa ¿Qué es esto, güey? No saben, la cariño no saben Bueno, pues, mi amor Usted, aquí te dejó el billetón en la cama, pues Tómalo cuando tú quieras Oye, bien ¡Tenían ganas! Todavía con Juan de Camilo Y entonces no hay problemas A ver, hazte te compro Como ya está La mamá, ¿qué es? La mamá, ¿qué es? La mamá ¿Qué es? La mamá, ¿qué es? La mamá, ¿qué es? La mamá Ay, ya está bien ¿Todo? Lo hay hasta allá con Juan de Camilo No le tengo A la mamá, ¿qué es? ¡Gracias!